Bueno familia, que sepáis que el pastis es un servidor, estamos aquí con la polla durísima por la que estáis montando, cabronazos. ¡Va a continuar la fiesta, familia! Está por mi cuñado, el loser. ¡Va a continuar la fiesta! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Está para los putos militares cabrones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos va a grado a las contras, familia! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.